Las calles céntricas se convirtieron en una alegre y colorida feria, en donde los vendedores resultaron favorecidos con la masiva afluencia de clientes que comprendieron la importancia de no dejar para última hora la adquisición de regalos y elementos propios de la temporada festiva. Estamos ofreciendo ovejas, casitas, pesebres, fondos, tapetes, musgo ecológico. De 110.000 lo estoy dejando en 90.000, estos que usted ve acá, estos con cara de niño a 50.000, le dejo 45.000, todos tienen descuento, todos tienen su precio. Es pura artesanía colombiana, manualidades colombianas, hecho más en Colombia. Para estos vendedores ya se empieza a sentir el comienzo anticipado del fin de año y lo más importante, las ventas mejoran y cada vez son más las personas que acuden en busca de artículos de bajo y mediano costo para disfrutar de las fiestas en la medida de sus capacidades. Pues la verdad esta semana se ha tornado bien, hemos vendido súper bien, esperamos pues que para finalizar siga así igual. Pues es que lo que pasa es que a mí la Navidad me fascina, es mi época en donde yo puedo realmente comprar los que a mí me gustan. Con 50.000 pesos pueden hacer un pesebre súper mejor dicho, baratísimo, porque es que en varios locales es muy más caro y hay gente que no tiene cómo. No obstante, hay que tener en cuenta que el virus sigue latente, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a cumplir con los protocolos de bioseguridad, recordando que aunque Bucaramanga va por buen camino, es responsabilidad de cada uno evitar la propagación del virus.